Como ustedes pueden ver, varios negocios del centro de la ciudad Están siendo cerrados, hay gente que está pasando, corriendo, avisando Que hay una mega manifestación y que iniciaron los saqueos en el municipio de Irapuata En el centro de la ciudad, sin embargo, de una marcha a la que estaría iniciando Apenas a las 3 de la tarde de este día, cuando todavía no se congrega La gente ha generado ya una psicosis en lo que es en el centro de la ciudad Varios negocios, o la mayoría de los negocios están siendo cerrados Estamos entrando por la calle Sosten y Rocha, de aquí del municipio de Irapuata Y esto es lo que hemos encontrado hasta este momento Solamente es una mala información que han venido circulando De acuerdo a los que nos comentaban es que hay algunas personas que están pasando, corriendo Que pasaron por Aurea y Plaza Fiesta anunciando que iba a haber una marcha Y que iba a haber saqueos Que ustedes pueden ver hasta ahorita lo que es Ramón Corona, Sosten de Rocha Pues realmente no hay nada, solamente todo está tranquilo Hay algunos locales que están con las cortinas entreabiertas Pero se pueden ver en general que en el centro de la ciudad de Irapuato Hasta ahorita no nos hemos topado con esta manifestación o ese sabío Que han estado anunciando algunas personas Tanto en las redes sociales como por medio de los teléfonos Ustedes ven todo, hasta ahorita esto está tranquilo Sin embargo, eso es una cosa que han generado algunas personas Como vamos a estar pasando por la presidencia O pues estaba la presidencia Por Ramón Barroso Por Ramón Corona Todo se ve tranquilo La gente está esperando pues sus camiones Realmente no hay tal manifestación actualista Nosotros entrábamos por la calle Sosten de Rocha Varios jóvenes y personas que están asustados Nos comentaban cuando nosotros teníamos De hecho a los mismos jóvenes que andan por el lugar Que nos retiráramos Que no entráramos por la calle Sosten de Rocha Porque ya había una manifestación Porque se estaba llevando a cabo una supuesta saqueo En el centro de la ciudad Espero que ustedes puedan ver que realmente pues todo En el centro de la ciudad Está tranquilo, andando Me repito Hay una marcha O hay una presentatoria que hace De las tres de las tardes A las tres de la tarde Para que se reúnan En el monumento de la bandera Sobre la calle Guerrero Una de otras manifestaciones que ha hecho Por lo menos este día A las nueve de la mañana Comenzó una manifestación Después de las diez, veinte Otra manifestación Son, bueno, a ser que sea Muy pequeñas las manifestaciones Pero sin embargo Están muy pacíficas Es una que nos han venido Dando el discurso del día de hoy En el municipio de Ipacuato Que se ve también en el municipio de Salamanca Pero no hay No hay que hacer 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 Y está, este Empezó desde De la barra De Vamos a ver Perdón Empezó desde la plaza Este Plaza fiesta Al parecer pasó una persona Por ahí gritando Que iba a haber una manifestación Y que cerraran las puertas Porque aquí se iba a ver Un saqueo En varios locales Desde que dijimos Desde este momento Hasta aquel punto Varios locales Empezaron a cerrar Algunas de sus De sus, este De sus puertas Están cerrados los locales Nos comenta Lo que es La plaza del comercio Inclusive la plaza La plaza, este Plaza fiesta Algunos locales Plaza fiesta Y también algunos locales Más ya se han tenido Más Como ustedes pueden ver Pues el rumor Llegó O ha llegado Inclusive hasta El Sostenerocha Los negocios De Sostenerocha Pero como ustedes Pueden ver Pues ahorita Estamos pasando Frente al centro De gobierno Donde realmente Pues todo En el centro De las ciudades Hasta ahorita Se ve Muy tranquilo No hemos encontrado Ese Ese saqueo O esa Manifestación O esas manifestaciones En las que Están haciendo Los negocios En las redes Sociales Sostenerocha Pues esos saqueos Son falsos Y esa manifestación También es falsa Vamos a tratar De llegar A donde se generó Todo este Este rumor Pasó una persona Por ahí Corriendo Gritando Que iba a haber Una manifestación A las 3 de la tarde De este día Y que pues Iban a empezar Los saqueos Y la verdad Es que la rumorología Se ha Este Incrementado Muchísimo Por el Trada Nosotros Hicimos de la calle Sostenerocha No encontramos Nada Sin embargo La gente Ya se roja Sus puertas Este No Muchos locales En principio La gente Que estaba En los locales Estaba saliendo Mirando Pues que Que ya no se pasara En el centro De la ciudad Porque hay Una Este Una Super manifestación Hay varios locales Vamos a mover un poquito La cámara De los locales Este En el centro De la ciudad El día De hoy Sábado Cuando normalmente Este Está Están abiertos Que son los días fuertes En el centro De la ciudad Pues podemos ver Algunos locales Comerciales O la mayoría De los locales Comerciales Que tienen Sus Este Están abiertos Están abiertos Están abiertos Están abiertos Que son los días fuertes Están abiertos Están abiertos Están abiertos